La Policía Nacional desde el día de ayer está activa apoyando estas labores de prevención que se vienen desarrollando en el litoral caribe de nuestro país debido a la llegada de este huracán categoría 1, lisa. Ya el señor director general de nuestra Policía Nacional, el comisionado general don Héctor Gustavo Sánchez Velázquez dio instrucciones a los comandantes departamentales en Islas de la Bahía, en Cortés, en Atlántida, en Colón y en gracias a Dios para que el personal policial ahí asignado esté a disposición al 100% ante los comités de emergencia tanto municipales como locales para poder atender las emergencias que pudiesen presentarse. Según la información que ha brindado COPECO a través de su oficina de Senados se espera que en horas de la tarde de este día empiecen a recibirse ya las primeras lluvias que ocasiona este fenómeno climático. Es por eso que desde el día de ayer los policías han estado recorriendo aquellos lugares considerados como zonas de riesgo principalmente aquellos que habitan en sectores como quebradas, aledañas a ríos, a río achuelos. Esto con la intención de concienciar a los habitantes de estos sectores sobre la importancia de evacuar de forma oportuna si se presentase cualquier tipo de emergencia, de saber cuáles son las rutas de evacuación y conocer cuáles son las zonas destinadas como refugios o albergues. La Policía Nacional también va a estar monitoreando estrechamente lo que está sucediendo durante las próximas 36 horas por si hay necesidad de desplazar tanto recurso humano como recurso logístico a estos cinco departamentos y apoyar como lo hemos venido haciendo durante los últimos años estas situaciones de emergencia que se presentan por los fenómenos climáticos. Nosotros estamos esperando que los habitantes de estos cinco departamentos acaten estas disposiciones para que podamos minimizar el impacto que puede tener la llegada de este huracán lisa en el Caribe hondureño y así evitar que se puedan generar desgracias.